Capítulo 89 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Cómo Hernando Cortés salió de México para ir camino de las hibueras en busca de Cristóbal de Oliz y de Francisco de las Casas y de los demás capitanes y soldados que envió y de los caballeros y qué capitanía sacó de México para ir en su compañía y del aparato y servicio que llevó hasta llegar a la villa de Guazacualco y de otras cosas que pasaron y lo que luego se hizo. Como el capitán Hernando Cortés había pocos meses que había enviado a Francisco de las Casas contra Cristóbal de Oliz parecióle que por su ventura no habría buen suceso la armada que había enviado y también porque le decían que aquella tierra era rica de minas de oro y esta causa estaba muy codicioso así por las minas como pensativo en los contrastes que podían acaecer en la armada poniéndosele por delante las desdichas que en tales jornadas la mala fortuna suele acarrear y como de su condición era de gran corazón había se arrepentido por haber enviado a Francisco de las Casas sin haber ido él en persona y no porque conocía muy bien que el que envió era varón para cualquier cosa de afrenta y estando en estos pensamientos acordó de ir y dejó en México buen recaudo de artillería así en la fortaleza como en las atarazanas y dejó por gobernadores en su lugar tenientes al tesorero alonso de estrada y al contador albornoz y si supiera de las cartas que albornoz hubo escrito a castilla su majestad diciendo mal de él no le dejará tal poder y aún no sé yo cómo la viniera por ello y dejó por su alcalde mayor al licenciado zoazo ya otra vez por mí nombrado y por teniente del alguacil mayor y su mayordomo de todas sus haciendas a un rodrigo de paz su deudo y dejó el mayor recaudo que pudo en México y encomendó a todos aquellos oficiales de la hacienda del rey a quien dejaba el cargo de la gobernación y asimismo lo encomendó a un fray toribio motolinía de la orden del señor san francisco y otros buenos religiosos y que mirase no se alzase méxico ni otras provincias y porque quedase más pacífico y sin cabeceras de los mayores caciques trajo consigo al mayor señor de méxico que se decía guatemuz otras muchas veces por mí nombrado que fue el que nos dio guerra cuando ganamos a méxico y también al señor de tacuba y un juan velázquez capitán del mismo guatemuz y otros muchos principales y entre ellos a teapiezuela que era muy principal y aún de la provincia de michoacán trajo otros caciques y a doña marina la lengua porque jerónimo de aguilar ya era fallecido y trajo su compañía muchos caballeros y capitanes vecinos de méxico que fueron gonzalo de sandoval que era el guacil mayor y luis marín y francisco marmolejo gonzalo rodriguez de ocampo pedro de ircio ábalos y sayavedra que eran hermanos y un palacio rubios y pero de saucedo el romo y jerónimo ruiz de la mota alonso de grado santa cruz burgalés pedro solís casquete juan jaramillo alonso valiente y un navarrete y un serna y diego de mazariegos primo del tesorero y gil gonzález de benavides y hernán lópez de ávila y gaspar de garnica y otros muchos que no me acuerdo por sus nombres y trajo un clérigo y dos freles franciscanos flamencos grandes teólogos que predicaban en el camino y trajo por mayordomo a un carranza y por maestres alas a juan de jaso y a un rodrigo mañueco y por botiller a serbán bejarano y por repostero a un fulano de san miguel que vivía en oaxaca y trajo grandes vajillas de oro y de plata y quien tenía a cargo de la plata un tello de medina y por camarero un salazar natural de madrid y por médico a un licenciado pedro lópez vecino que fue de méxico y cirujano ama ese diego de pedraza y muchos pages y uno de ellos era don francisco de montejo el que fue capitán en yucatán el tiempo andando no digo al adelantado su padre y dos pages de lanza que el uno se decía puebla y ocho mozos de espuelas y dos cazadores halconeros que se decían perales y garcicaro y álvaro montáñez y llevó cinco chirimías y sacabuches y dulzainas y un volteador y otro que jugaba de manos y hacía títeres y caballerizo gonzalo rodríguez de ocampo y acémilas con tres acemileros españoles y una gran manada de puercos que venían comiendo por el camino y venían con los caciques que dicho tengo sobre tres mil indios mexicanos con sus armas de guerra sin otros muchos que eran de su servicio de aquellos caciques ya que estaba de partida para venir su viaje viendo el factor salazar y el levedor chirinos que quedaban en méxico que no les dejaba cortés cargo ninguno ni se hacía tanta cuenta de ellos como quisieran acordaron de hacerse muy amigos del licenciado zuazo y de rodrigo de paz y de todos los conquistadores viejos amigos de cortés que quedaban en méxico y todos juntos le hicieron un requerimiento a cortés que no salga de méxico sino que gobierne la tierra le ponen por delante que salzará toda la nueva españa y sobre ello pasaron grandes pláticas y respuestas de cortés a los que le hacían el requerimiento y después que no le pudieron convencer a que se quedase dijo el factor y veedor que le querían venir a servir y acompañarle hasta guazacualco y que por allí era su viaje pues ya partidos de méxico de la manera que he dicho saber yo decir los grandes recibimientos y fiestas que en todos los pueblos por donde pasaba se le hacían fue cosa maravillosa y más se les juntaron el camino otros 50 soldados y gente extravagante nuevamente venidos de castilla y cortés les mandó ir por dos caminos hasta aguazacualcos porque para todos juntos no habría tantos bastimentos pues yendo por sus jornadas el factor gonzalo de salazar y el veedor y vale haciendo mil servicios a cortés en especial el factor que cuando con cortés hablaba la gorra quitaba hasta el suelo y con muy grandes reverencias y palabras delicadas y de gran amistad con retórica muy subida le iba diciendo que se volviese a méxico y no se pusiesen tan largo y trabajoso a el camino y poniéndole por delante muchos inconvenientes y aún algunas veces por complacerle iba cantando por el camino junto a cortés y decían los cantos hay tío y volvámonos hay tío volvámonos que esta mañana he visto una señal muy mala hay tío volvámonos y respondía le cortés cantando adelante mi sobrino adelante mi sobrino y no creáis en agüeros que será lo que dios quisiere adelante mi sobrino y dejemos de hablar en el factor y de sus blandas y delicadas palabras y diré como en el camino en un poblezuelo de un ojedo el tuerto que es cerca de otro pueblo que se dice orizaba se casó juan jaramillo con doña marina a la lengua delante de testigos pasemos adelante y diré cómo van camino de guazacualco y llegan un pueblo grande que se dice guaspaltepeque que era de la encomienda de sandoval y como lo subimos en guazacualco que venía cortés con tanto caballero así el alcalde mayor como capitanes y todo el cabildo y regidores fuimos 33 leguas a recibir a cortés y a darle para bienvenido como quien va a ganar beneficio y esto digo aquí porque vean los curiosos lectores y otras personas que tan tenido y aún temido estaba cortés porque no se hacía más de lo que él quería ahora fuese bueno o malo y desde guaspaltepeque fue caminando a nuestra villa y en un río grande que había en el camino comenzó a tener contrastes porque al pasar se le trastornaron dos canoas y se le perdió plata y ropa y aún a juan jaramillo se le perdió la mitad de su fardaje y no se pudo sacar cosa ninguna a causa que estaba el río lleno de lagartos muy grandes y desde allí fuimos a un pueblo que se dice uluta y hasta llegar a guazacualco le fuimos acompañando y todo por poblado pues quiero decir el gran recaudo de canoas que teníamos ya mandado que estuviesen aparejadas y atadas de dos en dos en el gran río junto a la villa que pasaban de trescientas pues el gran recibimiento que le hicimos con arcos triunfales y con ciertas emboscadas de cristianos y moros y otros grandes regocijos e invenciones de juegos y le aposentamos lo mejor que pudimos así a cortés como a todos los que traían su compañía y estuvo allí seis días y siempre el factor le iba diciendo que se volviese del camino que traía que mirase a quien dejaba su poder que tenía al contador por muy revoltoso y doblado amigo de novedades y que el tesorero se jactanciaba que era hijo del rey católico y que no se sentía bien de algunas cosas y pláticas que en ellos vio que hablaban en secreto después que les dio el poder y aún de antes y además de esto ya en el camino tenía cortés cartas que le enviaban desde méxico diciendo mal de su gobernación de aquellos que dejaba y de ello avisaban al factor sus amigos y sobre ello decía el factor a cortés que también sabría el gobernar y el veedor que allí estaba delante como los que dejaba en méxico y se le ofrecieron por muy servidores y decía tantas cosas melosas y con tan amorosas palabras que le convenció para que le diesen poder al factor y a chirinos veedor para que fuesen gobernadores y fue con esta condición que si viesen que estrada y albornoz no hacían lo que debían al servicio de nuestro señor y de su majestad gobernasen por ellos solos estos poderes fueron causa de muchos males y revueltas que hubo en méxico como adelante diré después que hayamos hecho un muy trabajoso camino y hasta haberlo acabado y estar en una villa que se llamaba trujillo no contaré en esta relación cosa de lo acaecido en méxico y quiero decir que esta causa dijo gonzalo de campo en sus nivelos infamatorios ofre y gordo de salazar factor de las diferencias con tus falsas reverencias engañaste al provincial un fraile de santa vida me dijo que me guardase de hombre que así hablase retórica tan polida fin del capítulo 89 9